¿Qué onda raza? Aquí estamos con RinRin. Oye, supimos que andabas enfermilla y que hubo inyecciones y todo el rollo. ¿Ya te alivianaste? Dos, dos. Ando todavía con mucha congestión nasal, no sé si me oyes. Traigo mucha congestión nasal, traigo mucha tos, pero ando al cien. Les estaba explicando cuando hice el en vivo ayer con la señorita Nintendo Paprika, que me enfermé el martes, el martes andaba como nueva, nada más me bolía la garganta. Y luego miércoles fue mi perdición, estuve tumbada, no podía hablar, no podía respirar, estuvo horrible, pero ya el viernes una buena inyección y ya andamos como si nada. Oye, ¿y qué onda? ¿Ya comiste? ¿Te echaste tu dotación de sopas ramen o algo? No pude comer ramen, porque en ese momento no debo de comer masas, porque la nutrióloga me regaña, tengo que hacer ejercicio, esto no se hace solo. Y no, pero ya comí, me comí así como que verdurita, así carnita, pero ahorita nos van a traer pizza, entonces nadie va a saber, nadie le va a decir a mi nutrióloga, ahora que no, ahora que no. ¿Y tú en medio está invitada a una rebanadita? Uy, claro. Yo sí te la daría. Oye, sabemos que eres abogada, ¿cómo combinas este rollo del cosplay que es muy extrovertido y ser abogado es como que más series son? Tengo, suena muy feo decirlo, pero podría decirse que es como una doble personalidad, ya que en el mundo de la abogacía, pues uno tiene que ser muy serio, muy reservado, más en el trabajo que yo tengo, que soy abogada mercantil, yo quito casas, eso es horrible, entonces, tener que ser muy seria, muy fría, muy seca, y luego sales del trabajo y dices, no quiero ser así, o no quiero ser el resto de mi vida una vieja amargada que siempre está así de, no hagas esto, no hagas lo otro, es que eso no me gustó, le sacas el lado bueno en la vida, y este es mi hobby, 100% es mi relief, es algo que hago porque así soy yo, o sea, yo soy una persona muy rara, soy una otaku de verdad, de sangre, a mí nadie me cree, pero cuando mis amigos han subido a mi carro, traigo el CD de Love Live, o sea, mi cartera es de Pikachu, mi bolsa es de Sailor Moon, soy una ñoña, soy una ñoña, y es algo muy complicado mezclarlo con la abogacía, porque pues es una personalidad totalmente distinta, pero pues ahí la llevo, o sea, intento ser la abogada no tan fría y no tan dura, pero es difícil, sí es difícil. Pero todavía no hemos metido a nadie al bote, ¿verdad? O ya. Gracias a Dios no soy penalista, no meto a nadie y no saco a nadie del bote, así que, ¿tienen problemas? A mí no me digan. A mí díganme si tienen un problema con el banco, eso sí los puedo ayudar. Bueno, entrando ya acá en materia del concurso, ¿cómo viste tú el concurso? ¿Vimos un golpazo bien fuerte? La neta, sí, el concurso está muy bien, te explico, yo fui jueza el año pasado de este mismo concurso, nada más que el premio era en vez de irse a Portugal, era Japón. El concurso estaba muy reñido, había trajes muy muy buenos y los performances eran muy excelentes, era performance, performance. En este concurso fue más baile que nada, aparentemente hicimos guerra de bailes. La chica que se cayó y se dio un buen golpe, pues fue algo que muchos dijeron, ¿sabes qué? Creímos que estaba actuando, porque era parte del personaje de Lara Croft, en medio de una pelea simulada y todos dijeron que estaba actuando, donde yo volteé a verla a los ojos, los ojos se le fueron y yo de, no está actuando. Y nada más se subieron los otros dos chicos a decir, todo está bien, todo está bien, y yo de, esto no está bien. Este, sí fue complicado, lo bueno es que le dimos chanza para que lo volviera a hacer, digo, a todos se les da su oportunidad. Los trajes esta vez estuvieron muy chidos, me gustó mucho los performance. Más que nada, los Starlords eran los graciosos. Digo, por un lado dices, ay, es en serio que vas a bailar todo el performance, pero es la esencia de Starlord, entonces. Pero estuvo muy bien, sí fue muy difícil escoger al ganador, a los tres, fue muy muy difícil, pero pues llegamos a un acuerdo donde las tres jueces dijimos, ¿sabes qué? Tal personaje va a ser el primer lugar porque es nuestro favorito, el segundo lugar va a ser tal porque tiene cierto detalle y el tercero pues va a ser por los cosplays. El segundo lugar lo elegimos más que nada por los props y el tercero por el traje, la hechura. Ok. Oye, y sabemos que ya andas ahí cerca de los dos mil likes, este, va a haber giveaways. Este, ¿qué tienes planeado ahí de los giveaways y todo ese rollo? Tengo planeado, ya había dicho en mi página, gracias a ustedes que me ponen atención y me estoquean, saben que estoy enferma y que soy abogada. Voy a, sí voy a hacer. Hacemos nuestro jale. Hacen su jale completo. Voy a hacer en este giveaway para los dos mil likes, así que denme manita arriba. Voy a dar dos premios muy importantes, uno que es la peluca que he estado dando en cada 500 likes. Voy a dar una peluca y voy a dar un bono de descuento con el Cosmaker MX, para, va a ser creo que 400 pesos de descuento para que puedan hacer su cosplay con él. Y, está en el pendiente de mis redes sociales porque voy a regalar un boleto para el Animex. Bueno, Raz, este fue la entrevista aquí con Rinrin y Rinrin, un saludo para mi clan media. Un saludo para mi clan media, un saludo para mi mamá que yo sé que me está viendo. Mamá, te amo y te adoro. Y que viva el rock and roll. Que viva el rock and roll y arriba los tigres porque van a ganar.